... Sube el paro en Valladolid, un 1,28%. Todos los sectores registran un incremento del número de desempleados que provocan que terminemos octubre con 26.443 parados en la provincia. Son 335 más que en septiembre. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y hoy la Diputación de Valladolid ha presentado sus presupuestos para 2023. Nos vamos hasta allí en directo. Fran Paíno, muy buenas tardes. ¿Qué es lo más destacado? Laura, lo más destacado es el incremento en la inversión presupuestaria. La cifra para 2023 ascenderá hasta los 145 millones de euros, un incremento del 13% respecto al año anterior, lo que supone la subida más alta desde 2008. Valladolid acogerá en febrero el séptimo encuentro de seguridad vial de la DGTI de la Federación Española de Municipios y Provincias. Un evento que tratará de cómo se deben adaptar las ciudades a los nuevos tiempos, a los nuevos retos de movilidad y de sostenibilidad. El pasado curso se impartieron 4.456 charlas en colegios e institutos. Hoy 120 agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil participan en la primera jornada de formación de formadores del Plan Director para la convivencia y la mejora de la seguridad de los alumnos y de los equipos docentes. Y en el Tiempo de Deportes hablaremos del rugby. Eduardo, muy buenas tardes, que vuelve este fin de semana. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y lo hace por la Puerta Grande, desde luego que sí, con un derbi que se ha presentado esta misma mañana. En la Casa del Deporte han estado chamizos y queseros para hablar de la cita. El domingo, a partir de las 12 y media, vuelve a Pepe Rojo el rugby y lo hace, como decimos, por la Puerta Grande, con uno de los mejores partidos que puede ofrecer a nivel nacional este deporte. Estaremos, evidentemente, en el Tiempo de Deportes pendientes de esto, pero, como no, también vamos a estar pendientes de la preparación recta final del Real Valladolid, que el próximo sábado recibe al Elche Club de Fútbol. Hoy ha hablado Pacheta. Luego escuchamos al míster. Mañana no lloverá, pero las mínimas caerán y mucho, Beatriz. Sí, Laura, buenas tardes. Efectivamente, ya se acabó la lluvia a partir de esta tarde, pero, como bien dices, caen las temperaturas máximas y, sobre todo, las mínimas, porque llegan las primeras heladas de la temporada. Mañana se registrarán apenas cero grados al este de la provincia en municipios como Peñafiel. Como estamos viendo, en la capital nos quedaremos esta próxima madrugada con tan solo tres grados positivos. Enseguida se lo contamos en el Tiempo. Octubre cierra con una subida en el número de desempleados en la provincia de Valladolid. Un incremento que afecta a todos los sectores. Octubre nos deja en la provincia 335 parados más que en el mes de septiembre, siendo el sector servicios donde más crece el desempleo, seguido de la agricultura, después de la temporada de vendimia. 1,28% de parados más que en septiembre, situando a Valladolid por debajo de la subida del 1,47% del desempleo en Castilla y León, pero peor que la media española, donde la desocupación, lejos de subir, ha bajado en casi un punto. Pese al aumento del paro en el último mes, son buenos los datos si los comparamos con el mes de octubre del año pasado. Entonces, el aumento en el número de parados ascendía a 3.250, casi 3.000 más que en octubre de este año. En Valladolid, actualmente hay 2.000 desempleados menores de 25 años y en total 26.500 parados. La mitad de ellos cobran algún tipo de prestación por desempleo en nuestra provincia, donde la cuantía media está en 870 euros al mes. Tranquilidad es lo que pide el Corte Inglés a su plantilla del Centro de Constitución, tras las noticias que ha publicado algún medio de comunicación sobre su posible venta. Hoy, el director de comunicación de la compañía en Castilla y León y Cantabria ha aclarado cuál es la situación actual. A día de hoy la compañía no tiene tomada ninguna decisión sobre una posible venta del Corte Inglés de Constitución. Es cierto que la compañía, de forma constante, está analizando los diversos inmuebles que tiene la compañía, sus ofertas comerciales, sus posibilidades, sus proyectos de futuro. Pero en estos momentos, sí, sobre el Corte Inglés de Constitución, la compañía, en contra de lo que se ha publicado, no tiene tomada ninguna decisión. Y decimos, si en el aquí y en el ahora puede cambiar en el futuro, las cosas pueden cambiar, pero hablemos del presente. Se acerca el final de este año y ya se mira el 2023. Hoy la Diputación de Valladolid, de hecho, ha presentado los presupuestos del próximo año. Volvemos hasta su sede en directo, Fran. ¿De qué cuantía estamos hablando? Sí, Laura. De 145 millones de euros que la Diputación de Valladolid invertirá con el objetivo de dar solución a los problemas de cada una de las personas que residen en los municipios de la provincia de Valladolid. Casi la mitad del presupuesto, 72 millones de euros, irán destinados a políticas sociales. Otra gran inversión será la destinada al crecimiento de empleo y el desarrollo económico con casi 15 millones de euros. Además, para este año se darán ayudas especiales como ayudas a la tarifa del coste energético. Debimos seguir desarrollando las líneas básicas de nuestro programa electoral, centrado en cuestiones como el fomento del emprendimiento, el apoyo a autónomos, a pequeñas y medianas empresas de nuestro mundo rural. Un programa centrado en seguir dotando a los pueblos de la provincia de Valladolid de infraestructuras y los servicios necesarios para convertirlos en un lugar atractivo, donde las personas que lo deseen puedan desarrollar los diferentes proyectos de vida. Y, sobre todo, un programa, y me parece lo más importante, centrado en las personas. La seguridad del vehículo nos lleva registro, matrícula y tal de todos los vehículos. Y otros dicen, oye, ve, pon el conductor, que el conductor para llevar un patinete pues tiene que disponer de un seguro obligatorio de responsabilidad civil con una cobertura mínima de tantos euros. De los patinetes se hablará, sin duda, en el Encuentro de Ciudades por la Seguridad Vial y Movilidad Sostenible, que se celebrará aquí, en Valladolid, los días 2 y 3 de febrero del próximo año. En esta séptima edición se pondrán en común las políticas de movilidad de todas las provincias de España para evolucionar hacia ciudades más sostenibles y más amables con el ciudadano. Valladolid es una ciudad referente en España en materia de movilidad sostenible. Representa, de alguna manera, el futuro al que creo que estamos yendo todos. Parece que hay una tendencia en Europa de Asia, por la calidad de vida que te ofrecen las ciudades intermedias, frente a estas megaciudades. Hace un año y medio, aquí, en la ciudad de Valladolid, se presentó lo que es el proyecto del límite de velocidad a 30 km. Por todo esto, seremos sede del séptimo Encuentro de Ciudades por la Seguridad Vial y Movilidad Sostenible el próximo 2 y 3 de febrero en la Feria de Muestras. Y por otro, una feria exposición abierta al público que se celebrará en la acera de recoletos entre los días 3 y 5 de febrero. Para que la ciudadanía pueda participar también de este Congreso, pueda ver, pueda tocar, pueda disfrutar. Con el objetivo, sobre todo, de difundir y también promover e impulsar buenas prácticas experiencias de seguridad vial urbana. Van a ser muchos los ayuntamientos que van a presentar aquí sus iniciativas. También se hablará del futuro de las ciudades bajo el lema, entre todos, sumamos vida. Coordinación de las administraciones, colaboración público-privada y, tercero, algo más de autorresponsabilidad de los ciudadanos. No esperar que el Gobierno te lo resuelva todo. Asumir una cierta autorresponsabilidad en todos los temas o en todos los retos que tenemos por delante. Valladolid se convertirá durante esos días en la capital de la movilidad segura y sostenible. 120 agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil y de las Unidades contra la Violencia de Género han asistido a la primera jornada descentralizada de formación de formadores del Plan Director para la Convivencia y la Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos. Uno de cada tres menores sufre acoso en las aulas, aunque este dato se ha grabado en los últimos años. Es por ello que es de vital importancia la concienciación. Hay más casos porque se denuncia más, pero tenemos que luchar para que haya menos casos, los pocos que haya se denuncien y conseguir, sobre todo, la mentalización para una convivencia justa. La información sirve para perder el miedo a denunciar. Y el acoso escalares, lo sabemos, el bullying y otra serie de maltrato que se está sufriendo en los colegios, muchas veces se oculta por parte del que lo sufre, por parte de la familia, incluso por parte de profesores o el propio centro educativo. El Plan Director mejora el conocimiento de los menores sobre los recursos policiales para prevenir la delincuencia y proteger a las víctimas y sobre las cuestiones de seguridad ciudadana que pueden afectarles. Dar asesoría y apoyo a los centros escolares sobre los temas que más les preocupan, sobre temas de acoso escolar, sobre el peligro que tiene internet, sobre alcohol y drogas. Se trata de formar a agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de las unidades contra la violencia de género. Esas personas que van a ir por los centros escolares dando unas charlas formativas, tanto al personal, al profesorado como a los alumnos, incluso a través de las asociaciones de padres y madres. Desde la edad más temprana tenemos que empezar a educar en igualdad, en convivencia, en erradicación de las lacras que estamos teniendo ahora mismo. Charlas a servicios de los centros escolares, quienes pueden solicitar las mismas a lo largo de todo el curso escolar, aunque es preferible que lo hagan durante el primer trimestre. Ahora hacemos una pausa muy breve, no se muevan 20 segundos y enseguida los deportes.